Llegamos a Cartagena, estamos en la entrada, es una de las librerías más grandes de Búcares con un montón de libros y una estructura increíble por dentro. Quiero visitarla. Estamos en el interior de la librería Carusel Carturés de Búcares, es hermosa, es gigante. La cantidad de libros que hay por autor, ahí tenés Pablo Coelho, está dividido obviamente por sectores, pero lo que más te llama la atención es la estructura, es una cosa divina. Tiene pisos, tres, cuatro pisos, un subterráneo, un subsuelo, baños. Recuerditos, souvenirs. Esta parte es toda de autoros romanos. Esta es de biografías, memorias, autografías. Y esta es una parte destinada al comunismo, porque como ustedes saben, rumaneantes, era un país como esta. Así que libros al respecto, tenés un montón para leer. Y acá encontramos de un libro de Vinescu, que es un poeta nacional rumano. En esta parte hay literatura, teatro, historia, que la tenés también. Entonces yo cito para descansar y leer un ratito y disfrutar de este hermoso lugar. Tres espisos te vas perdiendo. Pero mientras tanto vas buscando y tienen variedad absolutamente de todo Hay muchísimos libros, muchísima variedad De lo que quieras podés encontrar Y en muchos idiomas, eso está bueno No solo rumano, también tenés inglés, italiano, francés Y hasta un sector especial para español También tenés una sección de juegos, no solo libros Didácticos e interactivos para niños Discos, chicos, miren este por ejemplo de Michael Jackson Y tenés un montón de otras artistas también ordenados por él en alfabético Ahí tenés Paul McCartney, Maduna Increíble que todavía en el 2020 se vendan discos Toca discos gigantes, no podés ver Y llegamos a la única parte que pueden entender los libros Que es en español Arriba tenés italianos Francés Y hay de todas las lenguas que se te ocurran En un sector distinto Más chiquito, obvio Lenguas extranjeras Lenguas romanas Lenguas romanas